René, buenas tardes. Bueno, le iré a entrevistarte y que nos cuentes esta experiencia que venís llevando ya hace un par de años en Salta con la empresa Rizobacter y, fundamentalmente, con los alumnos que son los que terminan trabajando. La verdad que sí, una experiencia muy linda. Este es el tercer año que la empresa está trabajando con la escuela para hacer este proyecto que se llama Agro Porvenir. El primer año lo hizo un colega de la escuela y yo ya este es el segundo año trabajando con este programa. La verdad que es muy interesante, muy enriquecedor, sobre todo, como voy a decir, para los chicos, que además de hacer un trabajo con lo que significa hacer ensayo, hacer muestreo y toda esa cuestión que los involucra, digamos, en lo que es quizás aquellos que siguen esa actividad, que es el campo, la verdad que es muy lindo. Y además de eso, después de venir y mostrar y conocer la empresa, mostrar los resultados, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora y obviamente les muestra otro panorama de lo que es la Argentina productiva. René, si tenés que hablar un poquito en términos comparativos. Recién decías que son casi tres años que venís desarrollando el proyecto. ¿Qué ventajas y qué desventajas te encontraste en estos últimos tres años como para poder comparar el proyecto en sí? Sí, la verdad que como ventaja, o sea, el primero es el ir mejorando o puliendo quizás lo que es la relación empresa-escuela. Uno va aprendiendo de los errores, corrigiendo, mejorando. Así que bueno, por un lado ese tipo de ventaja y además que nos brinda la experiencia para poder trabajar con otras empresas y bueno, tratar de armar otros proyectos porque la escuela la verdad que tiene suficiente atención como para poder realizar este tipo de trabajos. Así que bueno, en ese sentido es muy interesante. Por ahí la desventaja quizás se basa para nosotros en que vivimos en una zona seca, donde tenemos una estación seca y entonces los cultivos, como salvo el garbanzo por ejemplo, una arveja, una lenteja pueden andar, pero por ahí quisiéramos hacer a lo mejor soja, maíz. Con los chicos no se puede porque obviamente la siembra se hace en diciembre cuando los chicos se están yendo y prácticamente todo lo que es el periodo de cultivo los chicos no están en la escuela. Entonces quizás esa es la principal desventaja que tenemos ahí. Tiene que tirar una idea que la teníamos acá en Pagamino. Nosotros tuvimos en la escuela aerotécnica las famosas guardias de verano, con lo cual tenía gente sí o sí en enero y febrero a la cual podés involucrar. Y encima Rizobacter lanzó Dakar hace muy poco tiempo que es un inoculante ideal justamente para periodos de sequía así que te vendría muy bien. Contanos de tu experiencia, porque muchas veces desde aquí hablamos mucho de poroto, hablamos poroto de soja. Cuando se habla de garbanzo, ¿se puede hablar de algo en general o también tenés distintas variedades y ustedes han probado distintas variedades? Sí, cuando hablas de garbanzo efectivamente tenés distintas variedades, ciclo largo, ciclo corto y dentro de esos ciclos tenés distintas variedades propiamente dichas, digamos. Distinto ciclo y distintas variedades. Nosotros hemos probado el año pasado una de ciclo largo. Este año por el tiempo que se hizo, el tiempo que llegamos a poder sembrar y probamos una de ciclo corto que es una variedad cremosa, una variedad que llega a 90 días a la cosecha y la verdad que anduvo dentro de todo bien. Dentro de lo que pudimos hacer, la verdad que hay mucho material para desgranar, para estudiar, porque hay resultados interesantes, curiosos en algunos casos, así que mañana seguramente cuando podamos mostrar los resultados, seguramente los debatiremos, los charlaremos, así que desde ese punto es muy enriquecedor. ¿Cómo consideras este apoyo que hacen algunas empresas privadas, como el caso Rizzo Bacter, que en este caso no se posicionan los productores, que son los que en definitiva terminan comprando el producto, y si lo hacen en colegios, como es el caso del tuyo, donde de alguna manera lo que están haciendo son algunas experiencias con alumnos? Sí, la verdad que el garbanzo en nuestra zona es un cultivo nuevo, porque es una alternativa, la principal actividad nuestra en el Valle del Herma, que es donde está ubicada la escuela, es el tabaco. Entonces, como cultivo alternativo, el garbanzo se da en ese periodo en que se cosecha el tabaco y hasta que empieza la siguiente campaña, es una alternativa viable para que el productor pueda hacer una segunda producción anual, digamos, así que en ese sentido la experiencia nuestra por ahí puede aportar a que ese garbanzo se conozca más, que puedan conocer con distintos inoculantes qué funciona, qué no funciona, y como te decía hace un rato, nosotros hemos sembrado el 23 de agosto exactamente esta variedad cremoso, y sembramos con un preriego, un riego presiembra, y de ahí a 60 días, que fue la primera lluvia importante, nada, cero agua. Así que bueno, ahí vamos a ver cómo resultaron ambos inoculantes versus un testigo que hicimos sin inocular. Así que bueno, desde ese punto de vista es muy importante para los productores, como digo, es un cultivo nuevo, y por ahí mostrarles como alternativa productiva realmente creo que es enriquecedor, no solamente tanto para el histobacter que tiene el producto, tanto para la escuela que tiene la superficie donde probarlo, y obviamente para el productor que puede tener alternativas para poder producir. ¡Gracias! ¡Gracias!